Llegó el internet con cobertura total con zonas wifi a Ciénaga de Lopón. Adriana Carvajal, secretaria de las TIC, tuvo la oportunidad de oficializar esta entrega que hoy brinda bienestar a esta población que no contaba con la posibilidad de acceso a la tecnología. Con apoyo del Ministerio de las TIC nos encontramos el día de hoy, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, la Personería, la Procuraduría, la Unidad de Víctimas, cerrando la medida del PIRC aquí en el corregimiento de Ciénaga de Lopón. Un avance importante en temas de conectividad. Aquí van a gozar de internet 24-7 durante los próximos 10 años. La Personería fue garante de la entrega de este beneficio tecnológico para el corregimiento de Ciénaga de Lopón. El día de hoy, la Personería de Barranca Bermeja, como ente del Ministerio Público, realizó un acompañamiento en el seguimiento de las medidas de reparación colectiva en el corregimiento de Ciénaga de Lopón. En lo concerniente a la reparación en cuanto a temas de tecnología en la institución educativa del corregimiento. Con Placido se mostraron los habitantes asistentes ante la posibilidad de acceso a internet, herramienta con la que no contaban en el corregimiento. La STIC que vino hizo el procedimiento aquí en el territorio, a la cual no lo teníamos y que hoy la comunidad está contenta porque contamos con esta red, a la cual ha sido de gran beneficio a la comunidad. Estamos muy contentos con el punto digital que tenemos acá en Ciénaga de Lopón en la cabecera porque ha sido de mucha ayuda para nuestros niños, aún para nosotros los adultos. Yo como Edil, muchas veces nos ha tocado usarlo para enviar información a Barranca, para reuniones en Zoom que nos ha tocado y ha sido muy importante. A pesar de los tiempos, de los bajonazos de luz y todo eso, siempre hemos contado con el servicio. El perfeccionamiento y dotación de los puntos biodigital en los corregimientos de Barranca Bermeja seguirán siendo un compromiso desde la Secretaría de las TIC. Es lo que ha expresado en estos espacios de entrega de herramientas tecnológicas a poblaciones que difícilmente acceden a estas oportunidades. Muchas gracias.